¡Hola, hola! Hoy os traigo este tutorial que es el maquillaje que me hice el otro día y lo pregunté por Snapchat, os gustó, y me habéis pedido que lo grabe, así que aquí lo tengo. Creo que es bastante resultón, por lo menos a mí me gusta mucho el resultado y tenía muchas ganas de compartirlo con ustedes para ver qué os parece a todos. Así que nada, un besito muy grande y os dejo con el vídeo. Lo primero que vamos a hacer es aplicar nuestra prebase para sombras, para que dure mucho más nuestra sombra y no nos haga pliegues. Con un pincel plano voy a aplicar esta sombra, que es así color caramelo clarito brillante. Con un pincel biselado voy a aplicar en la V externa una sombra en un tono rojizo o berenjena. Ahora la voy a difuminar con un filter sintético. Y con un pincel tipo boli voy a aplicarla en esta zona. Con una sombra vainilla voy a iluminar el arco de las cejas y voy a crear una transición suave. Y ahora llega el momento del delineado. Voy a seguir mi línea natural de las pestañas. Como veis, pese a que estoy sujetando el espejo, no resulta tan difícil realizar un delineado cuando ya llevas tanto tiempo haciéndolo. Así que el único truco real que necesitáis, que me preguntáis muchísimo, es práctica. Hacerlo día sí, día también. Este delineador me gusta mucho, pero ya os avisé que con agua se va. Si no soléis tener los ojos llorosos es fantástico, pero como veis hoy yo tengo los ojos llorosos. Y no había caído en eso, en que con agua se va y ya veis, ahí se me ha emmoronado un poquito. Nada que no se pueda arreglar, como veis, con un bastoncito. Ahora voy a maquillar mi waterlight. Como veis este lápiz es bastante negro y a mí personalmente me dura mucho. Y yo doy una pasada con el ojo cerrado para que también se maquille la waterline de la parte de arriba, del pálpado de arriba. Bueno, hoy ya le digo adiós a esta máscara de pestañas, así que despedirse de ella. Que en el próximo tutorial conoceréis otra nueva, porque voy a probar alguna nueva. Para terminar me voy a rellenar un poquito las cejas, que ya sabéis que yo no lo hago de ninguna forma especial, porque solo tengo que rellenar algunos puntos estratégicos y no tengo que hacer nada hiper laborioso. Este lápiz me gusta mucho para diario, ya os lo he dicho. Pero sí que es verdad que su duración no es la óptima. Y de hecho hoy voy al centro y voy a hacerme con uno para reponer, porque me queda poquito. Ya pasamos al rostro, como estáis viendo, y bueno, hoy sí voy a utilizar brocha. Y bueno, la verdad es que soy de la opinión que cuando uno se maquilla a sí mismo, la idea es que utilice las cosas que realmente mejor le va. Con lo que mejor se defiende, con lo que más maña tiene. Entonces por eso, si os defendéis bien con las manos, en ciertos aspectos, adelante. Mientras, siempre y cuando sea para ustedes mismos, ¡fantástico! La verdad es que siendo sincera, llevaba mucho sin grabar este tipo de tutoriales, porque pensaba que no os interesaba ver qué me hacía. Y después de la acogida que ha tenido el último maquillaje, parece ser que sí que os interesa. Así que de vez en cuando voy a seguir subiendo looks, las cosas que me hago y demás. Voy a delinear mis labios con este lápiz, que es una barrera. Para que no se suban los labiales. Yo tengo el problema de que por las arruguitas de los labios se me suben los labiales, porque tengo la piel grasa y no sé, se me suben. Para terminar, creo que a este look le viene genial un labial vino. Y bueno, hasta aquí el maquillaje de hoy. Espero que os guste. Si es así, dadle manita arriba, que siempre ayuda. Y ya sabéis, esto hace que yo me dé cuenta si este tipo de vídeos os gustan o no. Espero que os guste, que os sea útil. Lo que queráis, podéis comentarlo aquí, que siempre estoy agradecida. Sabéis que podéis seguirme por las redes sociales, que las tenéis en la cajita de info. Y sobre todo por Snapchat, que todos los días subo idas de olla, que me encanta Snapchat. Y que por allí me podéis mandar los vídeos que queráis, que siempre contesto y allí estoy. Que muchísimas gracias por verme como siempre. Un besito muy grande y que nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! ¡Hola, hola! Hoy os traigo este tutorial, ya que hacía mucho que no grababa ningún tutorial. Pero esta vez va a ser hablando y demás. No va a ser con vos, no, ni nada de hecho. Cumple y del Día de Reyes. No os voy a decir ni a qué pertenece cada cosa, ni quién me ha regalado cada cosa. Porque como me pare en eso, ya se nos hace el vídeo muy largo. No son muchas, muchas cosas. Pero como son unas cuantas, como me pare a decir todas esas cositas, pues se nos va. Así que os lo voy a enseñar. ¡Estar atentos!